Muy buenas chavales, ya empiezan a salir los primeros datos de audiencia que no son todavía de televisión, son de internet Televisión Española ya ha dicho que ha marcado el mejor dato histórico por un evento en toda la historia de RTVE.es que es decir muchísimo, porque por ejemplo hablamos de partidos de la selección española, hablamos de las olimpiadas, hablamos de eventos deportivos multitudinarios y ayer Chanel hizo historia, aparte de esto fijaos en el dato de Youtube España, bueno el dato de Youtube en general de la cuenta de Eurovisión más de un millón casi cien mil espectadores de media con picos de un millón seiscientos mil viéndolo por Youtube estos directos son tremendamente imposibles de ver, es increíble lo que ha hecho Eurovisión estamos pendientes de los datos de audiencia que saldrán en un par de horas y seguiremos informando con todo lo que vaya saliendo si no es aquí en el canal principal, comentad, opinad, darle like al vídeo, felicitar a Chanel, felicitar a Televisión Española que han arrasado, también quiero saber los datos de Salme que van a ser irrisorios, nos vemos